Buena noticia, digamos. Sería como estirar de alguna manera lo que nos está sucediendo, ¿no? Estamos con nuestro contador, Juan Francisco Martínez Cataldi. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo va? Hola, Vero. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien, por suerte. Muy interesante la nota. ¿Viste qué interesante? Muy, sí, muy. Y esto de reforzar, aprovecho que estás vos, pero ¿viste que te dicen, por ejemplo, vas al supermercado y uno va con todos los cuidados, pero hay cosas que se te escapan. Yo, por ejemplo, el tema de la bolsa no lo hacía. Y vos te estás pensando y decís, es obvio si es lo que tuvo contacto con el resto. Y así sucesivamente, me parece que eso es importante. Sí, que la gente de riesgo también pida por teléfono o por internet, ¿viste? No hace falta que vayan también. Claro, tal cual. A cuidarlos, porque falta todavía, y falta bastante. Entonces hay que seguir cuidándose. Ese es el punto. Pero, mientras tanto, la FIP, ¿esto que es una buena noticia, un alivio, un estirar la agonía? ¿Cómo lo definimos? Sí, vencía ganancias ahora. Yo supongo que todo el mundo estaba pensando en eso, no creo. Pero vencía ganancias este mes, así que por suerte lo prorrogaron 40 días. Así que las nuevas fechas de vencimiento, te las digo, bueno, me hace de memoria, pero ganancias y bienes personales va a empezar a vencer el 24 de julio, los CUIT 0, 1, 2 y 3, hasta el 28 de julio, los CUIT 8 y 9. Y lo que es impuesto cedular, lo que es la renta financiera, empieza a vencer el 27 de julio el pago también. Entonces siempre hay una fecha de pago y de presentación de DECLA. Y las DECLA informativas sobre estos bienes vencen el 31 de julio también. Es una prórroga importante porque por lo menos te patea para adelante, no solo la presentación, sino que el pago. Mirá que casi nunca se prorroga el pago de impuestos, así que está bueno que lo tiremos un poco para adelante. Vuelvo a repetir, julio pasa. Bien, son 40 días. Sí. 40 días de ver qué pasa, si se empieza a reactivar o qué va a suceder para que uno pueda tener el dinero para poder cumplir con lo que corresponde. Sí, te agrego una cosa, porque el lunes dijimos que hoy vencía el registro del ATP para el pedido del beneficio para el pago de sueldos. Exacto, el 21. Lo prorrogaron 6 días más, así que tenemos tiempo. No vence hoy, como habíamos dicho el lunes, lo pasaron al 26 ahora. Así que tenemos 5 días más para presentarlo por si alguno todavía no llegó. Bien, decir rápidamente que es esta colaboración del 50% del sueldo de tus empleados. Sí, es la colaboración con el 50% del sueldo de los empleados y también los pedidos de prórroga de pago de cargas sociales. Por ejemplo, si tenés algún beneficio, si te toca, porque la AFIP va a analizar si te corresponde o no. Claro, lo pedís. Y después ellos analizarán si te lo van a dar o no. También te pueden dar una prórroga para el pago de la contribución de la seguridad social dentro de unos meses. Pero bueno, eso hay que ir viéndolo con tu contador. Siempre se se aline con un contador día a día cuál es el beneficio nuevo. Y no me quiero olvidar que siempre lo repito, está el plan de facilidades de pago para la gente que tenga deudas hasta el 30 de abril y vence en junio. Así que el que no está al día y se quiere ir poniendo al día en un plan de facilidades, está el nuevo plan de facilidades para pagar. Fantástico. Juan, muchísimas gracias por este contacto. No es nada, Vero. A cuidarse, a quedarse en casa. Saludos. Hasta luego. Juan Francisco Martínez Catarly es nuestro contador amigo y nos vino con esta noticia que se retrasa el pago de unos cuantos impuestos por 40 días. Nos vamos a Noticias Regionales. Noticias Regionales.